hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues como veis hoy os traigo una receta dulce que vamos a hacer nuestra freidora de aire y son unas mil hojas dulces como de crema no es una crema pastelera en sí son ingredientes muy sencillos y vamos a hacer como dos capas una que va a ir en el interior de la masa de hojaldre y otra que va a ir en la capa superior pero tenéis que hacer este postre porque está espectacular para ello un paquete de dos masas de hojaldre de esta cuadrada yo la he comprado con mantequilla pero podéis utilizar de la de hojaldre normal un poquito de canela azúcar glass si no tenéis azúcar glass en casa pues podéis triturarlo con algún robot de cocina el azúcar normal y hacerlo azúcar glass vale si no pues la compráis un huevo en el que vamos a separar la clara de la yema azúcar que de azúcar vamos a utilizar una cucharada sopera una cucharada sopera también de zumo de limón recién exprimido y una cucharada sopera de agua entonces tengo por aquí mi batidora de mano con el accesorio de para montar y tengo dos bols voy a pasar esto para que lo veáis bien y lo primero que tenemos que hacer es separar de este huevo la clara de la yema vale si tenéis un separador o si no con la cáscara como veis es muy fácil y aquí voy a poner la yema y en el otro lado la clara venga por un lado vamos a hacer este de aquí a la clara vale le voy a echar el zumo del limón es decir la cucharadita sopera de sumo de limón a ver si lo veis bien se me va a poner por aquí que lo veáis mejor el zumo a la clara si os salen pepitas las desecháis una cucharada sopera de zumo de limón recién exprimido y aquí le vamos a echar el azúcar glas de azúcar glas voy a utilizar para medir la cucharada sopera a ver y de azúcar glas van a ser 160 gramos 160 gramos perdón a ver voy a abrir el bote le voy a echar los 160 gramos a esa clara una vez incorporada mezclamos disolvemos bien y metemos la batidora para crear como una cremita esto va a ir en la superficie vale de arriba batimos bien lo cambió de bol porque no llegaba era un bol tan alto que no llegaba vale nada mezclamos y ahora os enseño la textura que tenemos que conseguir bueno como veis es como montar la clara una especie de glaseado que va a ir en la superficie un par de minutos batiendo y ya veréis que empieza a formar las varillas forma por nada esto por un lado lo tenemos preparado y aquí a la yema le vamos a echar cucharadas sopera de azúcar y cucharadas sopera de agua vale ahí y vamos a hacer lo mismo batir un par de minutos y una de agua batir un par de minutos hasta conseguir montar también la yema voy a limpiar las varillas un poquito con agua que no se mezcle y hacemos lo mismo voy a echar primero un poquito así y mezclamos hasta conseguir una mezcla cremosita una vez montadas la clara de yema la yema perdón con los diferentes ingredientes abrimos la masa de hojaldre los dos paquetitos podéis utilizar solo uno pero entonces os sobrará mezcla la cantidad que os doy es para utilizar las dos masas de hojaldre venga primero lo voy a hacer con uno lo veis y termino de hacerlo con la otra sacamos la masa la desenrollamos la estiramos así un poquito con el papel y con un tenedor la pinchamos ¿vale? pinchamos toda la masa haremos lo mismo con la otra todavía no voy a poner a precalentar la freidora de aire porque tendremos que esperar unos 30 minutos que se seque la capa superior para que quede como crujientita así que nada como veis es una mezcla algo más líquida pero que se ve que está montadito ¿vale? vamos a a poner la capa la mitad de la de la vale que veis bien con tal que es la mitad de la mezcla para que vosotros podáis controlar la cantidad ¿vale? estiramos con una espatulita con una cuchara lo que veáis la mitad de la masa de hojaldre y ahí encima le vamos a espolvorear la canela molida que le va a dar un toque súper rico también ahí hasta la mitad ahí un poquito más y ahora vamos a cerrar perdón la canela y ahora cierro con el otro lado de la masa y una vez cerrada en la parte superior las claras que hemos montado también con una cuchara con una espátula ponéis una capita de esa mezcla de esa mezcla ¿vale? de este glaseado que hemos hecho con la clara el limón y el azúcar lo mismo utilizáis la mitad de la mezcla y así tenéis para la otra masa de hojaldre pintamos todo 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 ¿vale? vamos a cubrir toda la superficie ahí lo tengo ya ¿vale? y ahora voy a repetir lo mismo con la otra placa de hojaldre ahora con las dos placas tardamos unos 30 minutos que endurezca la capa de arriba antes de cortarlo y empezar a precalentar la fridura de aire y hornearla bueno como hace tantísima calor lo que he hecho ha sido ese reposo hacerlo en la nevera meter la masa así estiradita en la nevera y voy a poner a precalentar 205 grados 5 minutos y mirad acabo de sacar la masa y ahora con un cuchillo muy afilado vamos a hacer cuñitas bueno mirad no arrastreis la masa ¿vale? hacéis un corte para crear la cuñita que se corte bien y después ya la levantamos una vez que tengamos la fridura de aire caliente ¿vale? cuñitas del mismo tamaño ahí marcamos y tengo ahí el papel de horno que ahora meteré con las cuñitas dentro de la freidora ahí y hacemos lo mismo con toda la base de mientras la otra masa hojaldre lo que he hecho ha sido dejarla en la nevera una vez cortaditas y precalentada la freidora las meto con cuidado de no quemarnos para adentro y programamos y vamos a programar 180 grados 15 minutos que es la temperatura y el tiempo que se encienden por defecto cuando ponemos la cosoria ¿vale? con eso precalentado 180 15 minutos y vamos controlando veréis ahora bueno después de 15 minutos este es el resultado y como esta diréis esta freidora de aire no tiene resistencia pero para que veáis que sin darle la vuelta han quedado un poco más blanquitos pero al otro lado pero perfectamente he hecho lo jaldre ¿vale? así que nada tengo más masa cortaré iré haciendo más tandas pero aquí os dejo el resultado espero que os haya gustado una receta muy sencilla con un resultado espectacular si queréis sorprender os dejo en la descripción del vídeo los ingredientes que he utilizado para que hagáis la receta los enlaces por si queréis seguirme a través de mis redes sociales en Facebook en Instagram y el enlace a mi tienda Amazon muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aproveche a todos adiós